¿Qué es el sistema de becas? En dos cursos se han recortado unos 225 millones de euros en ayudas y becas a los estudiantes. Hoy hay 700.000 beneficiarios menos en este país de becas y ayudas al estudio. El actual sistema de becas y de recortes educativos que ha propiciado el Partido Popular está siendo rechazado por prácticamente toda la comunidad educativa, es decir, por los lectores de la universidad, por las familias, por los estudiantes, por los profesores e incluso por las plataformas de afectados. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Pues lo que ha ocurrido es que con el nuevo decreto de regulación de becas, pues las becas realmente han perdido su naturaleza de derechos. Es decir, la beca era un derecho que tenían los estudiantes para que el que no tenía, pues, suficientes recursos económicos pudiera acceder a los estudios. Y hoy se ha convertido más bien en un premio para unos pocos. Es decir, cada vez el gobierno del Partido Popular lo que está haciendo es poner más dificultades y menos recursos para que las familias y los estudiantes puedan alcanzar, pues, sus objetivos que es tener sus estudios superiores. Y, por lo tanto, pues, en momentos de crisis nosotros nos parece que esta sea la política más adecuada a seguir. Por eso, el Grupo Socialista va a proponer en esta moción instalar al gobierno a que modifique el actual sistema de becas. Primero solicitamos que se modifique la normativa reguladora de las becas para recuperar íntegramente su naturaleza como derecho y establecer unos criterios claros, objetivos y ponderables en su concesión. Es decir, que los estudiantes sepan realmente de antemano los criterios y las cuantías que van a recibir cuando solicitan una beca. Lo segundo que vamos a pedir es que se establezca un periodo máximo para la resolución del tema de la beca, es decir, de la concesión de tres meses. Porque en estos momentos, por explicar un poco cómo funciona el sistema, sabéis que las becas tienen un componente fijo y un componente variable en función del nivel de renta y de la nota media que obtenga el alumno. Pero lo que ha ocurrido es que hay dificultades para calcular el componente variable y eso ha hecho que se haya retrasado muchísimo el pago de las becas. Hay gente que pide la beca un año y no se la pagan hasta el año siguiente. Entonces, lo que nosotros proponemos es que en un plazo máximo de tres meses se resuelva la concesión y se pague las becas. Igual también proponemos que se convoque el Observatorio de Becas, que es un organismo que se creó frente a un real decreto del año 2010, que para el estudio y la toma de decisiones compartido con la comunidad educativa en esta materia y que el Gobierno del Partido Popular no ha puesto en ejercicio. Después pedimos que se reduzca el importe de las matrículas, es decir, una de las cosas más gravosas que tienen hoy los estudiantes es precisamente el aumento de las tasas universitarias, es decir, en algunas comunidades ha aumentado más del 50%. Y además solicitamos añadir una modalidad de convocatoria que incluya el pago de la matrícula a aquellos licenciados y graduados en situación de desempleo que realicen estudios de posgrado en las universidades públicas con el fin de mejorar su cualificación. Es decir, que un licenciado que haya terminado sus estudios y no tenga empleo y necesite una cualificación superior, pues pueda matricularse en una universidad pública sin necesidad de tener que sufrir el consiguiente gasto económico que se supone. Por último, vamos a adoptar medidas necesarias para renunciar a exigir los reintegros a los estudiantes que cumplieron todos los requisitos exigidos para obtener una beca en el momento de la concesión y que posteriormente no han cumplido los requisitos académicos. Y en definitiva también vamos a solicitar que se recupere para la próxima convocatoria los requisitos académicos que estaban establecidos en el curso 2011-2013. Sabéis que el requisito académico ahora es un 5,5 para obtener una beca, entonces nosotros creemos que eso es excesivo y hay que volver a lo que estaba antes en el curso anterior. En definitiva, lo que el Grupo Socialista pretende en la línea de lo que nuestros compañeros han presentado como proposición o de ley del Congreso de los Diputados es un sistema de becas que realmente garantice la igualdad de oportunidades, es decir, un sistema de becas en la que nadie puede dejar de acceder a la educación por carecer de recursos económicos. Es decir, que las becas vuelvan a ser realmente lo que han sido siempre, es un derecho y no un premio que se da a unos u otros en función de criterios poco claros y objetivos. Gracias por ver el video.